Alianza Lima tomó importante decisión sobre la continuidad de Ángelo Campos para el 2024. Líbero conoció que Ángelo Campos se reunió con directivos de Alianza Lima. ¿El portero seguirá en el club? Te contamos todos los detalles. Vamos primero a las novedades, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Transcendió que Alianza Lima estaría buscando en el exterior a un portero, por pedido de Alejandro Restrepo. De inmediato, los hinchas blanquiazules se mostraron contrariados por la medida y la pregunta se instaló, ¿qué pasará con Ángelo Campos? Ángelo Campos adelantó que su deseo es seguir en Alianza Lima, porque quiere convertirse en el jugador que más títulos ganó con el cuadro blanquiazul. Han cambiado algunas cosas, pero el acercamiento siempre está, indicó el portero de 30 años a TV Perú. Líbero conoció que este miércoles, 29 de noviembre, Ángelo Campos tuvo una reunión con los directivos de Alianza Lima. En la conversación tocaron diversos puntos, ambas partes mostraron su disposición y llegaron a un acuerdo. Ángelo Campos seguirá en Alianza Lima. El arquero continuará en el equipo de sus amores la próxima temporada, disputará la Copa Libertadores y luchará para alcanzar el título nacional de la Liga 1. Tras la firma de la renovación, Alianza Lima oficializará el acuerdo con Ángelo Campos. El cuadro blanquiazul confía en el trabajo del arquero y entiende que es pieza clave para el proyecto que vienen desarrollando. ¿Qué habló Ángelo Campos con Fosati? Tras la final de la Liga 1, Ángelo Campos contó detalles de la conversación con Jorge Fosati, entrenador de universitario. El arquero indicó que el estratega uruguayo lo felicitó. Jorge Fosati me felicitó por el partido, por lo que hicimos durante todo el año, que nos paremos y vayamos adelante que, de todas maneras, Alianza Lima y Universitario de Deportes van a sacar el fútbol peruano adelante, contó Campos en TV Perú. Tengo 30 años y me he propuesto ser el jugador que consiga más títulos en Alianza Lima y sé que puedo lograrlo. Lo estoy buscando y voy a seguir luchando hasta que se me pueda dar. Así como conseguí tres campeonatos, estoy seguro de que puedo lograr varios más. Realmente irme de Alianza siendo el jugador con más títulos sería un sueño, señaló Ángelo Campos. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. ¿Ángelo Campos tiene intención de marcharse? ¿En su opinión Ángelo Campos debería continuar sí o no? Deja tu opinión que es muy importante y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada.